¿Cuáles son los riesgos de la malformación? Los riesgos de la malformación, el riesgo, si no se tratan, es que produzcan un derrame, es decir, un hematoma cerebral, y que el enfermo entre en coma y se pueda morir. Segundo, que tenga crisis de epilepsia. Tercero, que tenga un déficit neurológico, es decir, una falta de fuerza en una parte del cuerpo o del habla. Y cefaleas fuertes. Incluso crónicamente pueden degenerar, perder funciones intelectuales. Ese es el riesgo de la enfermedad o de la lesión. El riesgo de la embolización es aproximadamente inferior al 5%, pero en pacientes jóvenes y en pacientes haciéndolo esto en un hospital, siempre tienes una clínica en un centro especializado, siempre tienes posibilidades de recuperar si se padece o se tiene un déficit neurológico asociado, es decir, una complicación. Pero suelen recuperar la mayoría de las veces y, sobre todo, si hay un hematoma, siempre se puede intervenir. Lo importante es que el riesgo o beneficio de tratar o no tratar esta enfermedad indica que es mucho más importante o es importante el tratar estas malformaciones, si se puede, con embolización, evitando hacer una neurocirugía abierta.